Mario, en 30 segundos, ¿qué deberían hacer los estudiantes y apoderados organizados? Agruparse y recurrir de protección. Ojalá asesorarse por buenos abogados y con eso obtener la reparación que ellos están exigiendo. Acá ningún alcalde puede sancionarlo a ustedes porque otros no pudieron entrar a clase. Es decir, él se está arrogando un derecho jurisdiccional que no le corresponde. Es decir, está siendo de juez. Está sancionando algo que no le corresponde. Acá tiene que imperar el imperio del derecho.